Las casas entregadas por el Plan Compartil Policía Comunal son 15 en total y cuentan con una superficie de 60 metros cuadrados. Las mismas ya habían sido asignadas a sus propietarios mediante un sorteo realizado el día 3 de marzo en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. A continuación las palabras del Intendente Municipal Aníbal Rapalini. Una satisfacción muy grande porque realmente lograr que 15 familias tengan su techo, su vivienda y que puedan desarrollar su familia. Entendemos que está en el barrio Vigitalia, adelante de este plan de vivienda está nuestro centro de día y bueno, entendemos que Maipú se va a ir extendiendo y va creciendo y bueno, entendíamos que rápidamente teníamos que darle respuesta al instituto de la vivienda porque nos pedían los terrenos allá hace dos años, dos años y medio y bueno, rápidamente teníamos este terreno y bueno, lo hicimos lo más rápido posible para que hoy se estén entregando las viviendas y que realmente parte de los integrantes de esta familia son los que nos dan seguridad en Maipú. Sí, el capitán de día nos acerca en inquietud y bueno, fuimos con el arquitecto Sarlo y rápidamente, bueno, por eso digo agradecer porque yo creo que cada pata puso lo suyo para que esto se pudiera llevar adelante y lograr que esto saliera tanto de la iniciativa del capitán Díaz, después de Sarlo, de la provincia y después bueno, de la gestión municipal, de todo el gabinete que hizo posible desde la parte legal, desde la parte de obras públicas, de Secretaría de Gobierno bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia que de la misma forma va a ser cuando se hagan los terrenos, ¿no es cierto?, el banco de tierra, bueno, esto es un trabajo que se hace y que seguramente nosotros somos muy precavidos, muy silenciosos pero estamos trabajando para el bienestar de la comunidad que seguramente muchas veces nos dicen por qué no lo comunican o van comunicando las etapas, nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos enorgullece que podamos darle a la policía comunal a 15 familias de la policía comunal 15 viviendas que, bueno, desarrollarán su familia y bueno, ojalá que sean felices, ¿no?